muy buenos días amigos bienvenidos a la transmisión de épica tv hoy es domingo 4 de febrero del año 2024 cerrando otra semana de acción tanto en golf ring park como laurel par y golden gatefield fueron canceladas las carreras en santanita par debido a la lluvia vamos a ver cómo está el clima en este momento en halander beach y la pista hay que decir que acaban de sacar la grama acaban de sacar la grama hace unos 34 minutos así que no tenemos los cambios todavía listo pero ya está nublado completamente se espera lluvia a mitad de tarde 74 grados fans 23 grados centígrados la pista no está rápida en este momento recuerden no hay grama la acaban de sacar y la tapeta como siempre normal pronóstico del día de este servidor no hay cambios hasta el momento vamos a esperar qué manden los nuevos cambios los nuevos retirados con la grama afuera y ahí está el pronóstico del día entonces la primera novena competencia y el eric y fai que comienza en la primera carrera con una base una línea en la primera al 2 abriendo por 72 dólares el ticket del eric y fai primera competencia de la tarde en golf ring para hoy domingo medín cleming de 12 500 para potrancas de tres años la distancia 5 furro mil metros en la tapeta un llegó a nuestra primera base y el especial ranking de este servidor rayó a queen honesty la de antonio sano con el garzallas este llegó mejoró en su última competencia arribando segunda solamente medio cuerpo corrió colocada party shaker venía en punta y ella cayó con muchísima fuerza pero no pudo alcanzar arribó ahí muy cerca del primer puesto repite el garzallas mantiene la 118 libros en ello que lo hace bien en la distancia en la tapeta y creemos que ante el grupo que enfrenta esta tarde ella debería responder para las jugadas exóticas la llegó a flumberusky la pupila de yogur sino con paco lópez una yegua que venía corriendo en distancia de aliento la bajaron en su última cinco furro en arribó en el último lugar repite paco lópez trabajó cuatro furro en 52 una yegua que debería mejorar lo que hizo en su última competencia para mí estará metido en la trifecta y como tercera marca la número 3 touch it by quality la daniel cordero con el gar pérez en su última quinta seis cuerpos en distancia de cinco y medio furro y en este mismo grupo trabajó tres furro en 37 4 y ella se perdió con queen honest y creemos nosotros que va a estar metida también en la trifecta pero el 2 debe ser la ganadora 2 fijos 53 en la primera de la tarde en golfer impar pasamos a la segunda esta carrera se iba a correr en la grama pasa a la tapeta se mantiene la distancia una milla y un 16 un clemen de 35 mil dólares condicionado para caballos de cuatro y más años nos vamos a caer con una fórmula de tres nos vamos a cambiar las marcas fighter in the wing el de rojan cradson con hilado ortiz este que viene de arribar segundo en tapeta a dos cuerpos y un cuarto en 25 mil fue reclamado por rojan cradson que cuando reclamó a la siguiente salida tiene 26 por ciento no debe estar retirado repito porque le hizo tremenda carrera en la tapeta en su última competencia monta y lado ortiz trabajó 5 furrón en 59 4 y este cayó en tapeta o en sintética tiene de 52 con un segundo y dos terceros así que potencia el favoritismo para este número 2 con la grama afuera me voy a quedar en primer término con este ejemplar su máximo rival lawrence el número 6 el desafío se júnior con edwin gonzález coño que ha corrido dos veces en pista sintética recuerden que sacaron la grama tiene un segundo lugar está muy bajado de nivel trabajó bastante bien no creemos tampoco que lo vayan a retirar y como tercera marca red on el pupilo de dail roman con la monta de josé luís ortiz en la sintética tiene de 11 este ejemplar este caballo red on caballo que baja de 50.000 a 35.000 y con la monta de josé luís ortiz y su velocidad puede estar decidiendo la competencia 12 y 4 en la segunda no creemos que ninguno de estos tres ejemplares sean retirados luego de que sacaran la la grama pasamos a la tercera que si es en tapeta es un medín clemen de 12.500 antes sale al rainbow six caballos de cuatro y más años una milla y un 16 me quedo con una fórmula de tres me gusta stephen bigut el de elizabeth doblez con jorge ruiz arribó sexto a cinco cuerpos en su última competencia lo hizo en 1700 metros en un lote de 25.000 lo bajan a 12.500 repite jorge ruiz un caballo que tiene un segundo lugar en la sintética mucho chance va a correr colocado el lote es muy pero muy discreto y esta tarde este caballo me gusta para llevarse la victoria su máximo rival bandero el de rojan crashton con luca panichi segundo a tres cuerpos en su última presentación ya ha corrido en este grupo en sus tres últimas carreras y no lo ha hecho mal ha llegado cerca repite luca panichi y repito el grupo es tan discreto que pudiera llevarse la victoria y como tercera marca over the surface el pupilo de george weaver con hilado ortiz debutó en arena en tampa y down arribando séptimo 16 cuerpos un medio desprecio cuerpo de 46.000 lo bajan de nivel tiene un buen pedigree para hacerlo bien en la tapeta de caballo que costó 200.000 lo vemos corriendo en su segunda carrera en un medio inclement de 12.500 ha trabajado bien y por supuesto que con la monta de hilado ortiz es garantía para que este caballo esté metido en la pelea 3 5 4 en la tercera de hoy pasamos a la cuarta donde comienza el pick six mis amigos hay 225 mil dólares de pote estimado se estima que va a llegar a 225 mil dólares recuerden que no hay gramas atento con eso no hay grama el día de hoy hay que esperar los cambios antes de que empezara el show de pronóstico de golfe un par minutos antes dos minutos tres minutos sacaron la grama hay este tiquet al fraude alfonso con una base una línea en la novena el 6 86 con 40 el tique para alfredo el tique de este servidor por 96 dólares en la séptima el 4 es nuestra base en nuestra línea cuarta carrera starter auction al clima de 35.000 una milla 70 yardas 1.664 metros en la tapeta nos quedamos con una fórmula de 13 en primer término goes on and free la desafíos y unión con el garzayas viene de romper el medio en un medio especial por 40 mil eso fue el pasado 5 de noviembre su de grupo es cierto pero en la tapeta de 2-1 con un tercer lugar igualmente en la distancia ha trabajado bastante bien va a correr colocada la mayoría de éste llegó hasta en su vida de grupo para mí decide la prueba su enemiga rosco villas otra que está subida de nivel ganó en un medio incremento de 35 mil el pasado 12 de enero lo hizo bastante bien ganando de punta a punta la reclamó fernando abreu que ha tenido un excelente meeting del championship meet ya tiene ocho victorias en menos de 40 presentados y bueno haciendo junta con josé luís ortiz lo viene haciendo bastante bien tiene velocidad este ejemplar no lo dejen afuera y como tercera marca sadie de go el de carlos david con irado ortiz o la yegua de carlos david con irado ortiz viene de par de victorias consecutivas están en un start de 32 mil en tampa bay down la regresan al hipódromo de golf primero en la tapeta donde tiene 2-1 trabajó 4 furon en 48-1 mucho chance para esta yegua de estar metida en la pelea y decidir la carrera 763 en la cuarta competencia pasamos a la quinta del día comienza el epic fight en esta competencia vamos a ver el ticket de este servidor por 60 dólares en la séptima el 4 en la séptima el 4 es nuestra base nuestra línea esta quinta competencia se iba a correr en la grama en siete y medio furrones y ahora pasa a la tapeta y pasa a una milla 70 yardas así que hay cambios en esta competencia nosotros nos vamos a quedar en primer término con políglota el número uno el de antonio sano con javier castellano este caballo arribó tercero a cuatro cuerpos mejorando mucho lo que hizo el día de su debut el debut en medio de 32 mil bajó a medio incremento de 25 mil y mejoró bastante este caballo tiene buen pedigrí para hacerlo en la tapeta creemos nosotros y conociendo antonio sano que lo va a dejar correr en la tapeta y ante el grupo que enfrenta esta tarde pudiera llevarse la victoria su máximo rival el número 10 all flag caballo que viene corriendo muy bien en la tapeta cuarto el día de su debut tercero mejorando en su segunda presentación y josé francisco ángelo y lado ortiz tienen 28 por ciento haciendo junta así que mucho chance yo creo que ahora pasa a ser el caballo con más chance en la carrera debido a que sacan la grama y como tercera marca el número 6 el caballo migrate illusion el de rojan traston con luis aes un caballo que en la tapeta también lo ha hecho bien un segundo y dos terceros lugares en cinco actuaciones trabajó cuatro fueron en 47 4 y éste tiene velocidad así que no lo dejen afuera 1 10 y 6 yo creo que estos tres ejemplares ninguno va a estar retirado al sacar la grama y pasar a la tapeta pasamos a la sexta del día donde comienza el late pick for vamos a ver el ticket este servidor solamente por 20 dólares buscando llevarnos este pick for con con un bajo dividendo o sea con 20 dólares nada más así que vamos a tratar de llevarnos esta carrera claiming de 12 mil 500 dólares esta sexta competencia caballos condicionados que no hayan ganado desde el 3 de agosto esa es la condición de la prueba caballos que no hayan ganado desde hace seis meses es la condición de la prueba yo me voy a caer en primer término con el número 4 adiós asher el de daniel horta con la monta de antony thomas caballo que venía corriendo starter auction al crimen de 32 mil allowance auction al crimen de 25 mil en su penúltima carrera y hace tres carreras atrás reclamos de 20 mil condicionado pero en lotes superiores ahora va a reaparecer nos corre el 2 de junio del 2023 tiene aproximadamente unos nueve meses sin correr trabajó otro de fulón en 37 3 está muy bajado el grupo lo hace bien en la tapeta y en la distancia si reaparece bien el ganador de la competencia porque es muy superior a los demás su máximo rival el 2 el callo ubiquitous el de víctor barbosa con emisar jaramillo un caballo que viene a arribar cuarto en sus últimas presentaciones en este mismo grupo pasa las manos de emisar que lo conoce bastante bien trabajó cuatro fueron en 51 será fuerte rival y el 3 son sociable la velocidad de la competencia el de blake kelly con la monta del tendón pérez viene de correr un reclamo abierto va a correr un reclamo condicionado está muy bien trabajado cinco victorias en la tapeta ya ganó en la distancia no lo vayan a dejar afuera 4 2 y 3 en la sexta competencia pasamos a la séptima esta carrera es la antepenúltima de hoy men in auction al crimen por 50 mil para caballos de tres años una milla en arena corre nuestra base del día de hoy el top pick se trata de one shark cookie el desafío se unión con el garza ya este caballo debutó el 3 de noviembre arribando sexto ocho cuerpos y medio en su segunda salida corrió un lote abierto y arribó segundo a tres cuartos de cuerpo ustedes saben de quién de real macho este le costó a real macho pasarlo durante toda la recta y real macho se ganó nada más y nada menos ayer que a un ejemplar llamado board nobel que lo tenían por muy bueno así que este caballo one shark cookie creo esta tarde va a salir solo en punta trabajó bastante bien el garza ya es encima del lomo del ejemplar nuevamente va a tomar la delantera va a marcar si las parciales como y hoy se les viene de punta a punta hoy no van a atropellar como lo hizo real macho en esa oportunidad de fija y de línea este número 4 one shark cookie para mí no puede perder en la séptima de la tarde pasamos a la octava del día un ala once auction al crimen por 50 mil llegó hace tres años cinco furros mil metros en la tapeta me gusta bastante la número uno era nuestro best bet o es nuestro best bet del día de hoy sin embargo en el pixie queremos que one shark cookie tiene más chance de ganar que esta número uno en este grupo me gusta bastante ponas ho la de edward prisa júnior con paco lópez viene a arribar segunda pescuezo en este mismo grupo trabajó cuatro furros en 49 lo hace bien en la tapeta lo hace bien en la distancia el puesto de partida es incómodo pero hoy le colocan gringolas y esto me hace dudar un poco sin embargo a mí me gusta repito para llevarse la victoria si se adapta a las gringolas a esta yegua no debe perder la competencia su única rival a mi parecer es la yegua beck rock birdie aunque aquí corre la base de alfreo que es brisero la número 6 alfreo cree que esta yegua subida de nivel puede llevarse la victoria respetamos por supuesto nuestra tercera marca pero creemos que la número 5 es la fuerte rival beck rock birdie la de jose francisco d'angelo con irado ortiz a esta yegua la reclamaron en 75 mil dólares en su última competencia para la cuadra de jose francisco d'angelo la reaparece en este alunos auction al crimen del 50 mil de la florida monta irado ortiz va a correr allí cerca de la punta hay mucha velocidad y ella pudiera aprovechar esto si el 1 y el 7 el 1 y el 6 perdón salen a pelear la punta yo creo que el 5 pudiera cazar las abajo y por eso en el pixie completé al 1 con la número 5 la yegua beck rock birdie así que cuidado con ella 1 5 en la octava competencia pasamos a la novena de la tarde es un alunos auction al crimen por 62 mil caballos de 4 y más años 5 furron se iba a correr en grama pasa a la tapeta me quedo en primer término con el callo angstel el pupilo de safi josé junio con edwin gonzález este callo ya corre en la tapeta tiene un segundo lugar en dos actuaciones le colocan gringolas el día de hoy trabajó 3 furron en 35 2 mucho chance para este ejemplar creemos nosotros que no lo van a retirar su máximo enemigo el número 9 yes i am free el de laura casales con emisela jaramillo este no sabemos si lo van a mantener en la carrera él tiene tres carreras en superficie de tapeta y un tercer lugar nada más sin embargo con la velocidad que tiene el trabajo que hizo en tapeta en su último briseo 4 furron en 45 viéndose espectacular y un callo bastante rápido con emisela jaramillo y el puesto de partida repito no sabemos si lo van a retirar pero es un callo con muchísimo chance que ha trabajado bien en la tapeta y como tercera marca ron cortis ron el de michael michael con javier castellano este nunca ha corrido en la superficie sintética aunque tiene buenos números por su padre trabajó 4 furron en 48 3 va a correr colocado y si se presenta una pelea fuerte y lo dejan en la carrera pudiera caer con fuerza adaptándose a la pista y tal vez ganar 1 9 10 en la última de golf ring par muchísimas gracias por acompañarnos en el show del pronóstico de golf ring par son nueve competencias y 225 mil estimado para el pote del rainbow six en el ticket único así que muchísimas gracias por acompañarnos que ya venimos con más a través de ipika tv